Oficiales, oficiales, oficiales. 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 ¡Glubo a estar! ¡Glubo a estar! ¡Glubo a estar! ¡No tiembles, puto! ¡No tiembles! ¡Va a lucar con un hombre, cabrón! ¡No tiembles! ¡Eres puto! ¡Culero! ¡Culero! ¡No tiembles! ¡Eres puto! ¡Pues que llena el puto! ¡No tiembles! ¡Vete, puto! ¡No tiembles! ¡Vete, puto! ¡Eeeeh! ¡No tiembles! ¡No tiembles! ¡Ya cállate, puto! ¡Falta el pillo! ¡Falta el pillo! ¡Sí! ¡Son lo que hacen! ¡Yes! ¡Son lo que hacen! ¡Ay! PANSCORD! 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 MANSCORD! MANSCORD! za nó bloom ¡Ey! ¡Me hace así! ¡Me hace así! ¡Me hace así! ¡Eres puto también! ¡Eres puto putísimo! ¡Putísimo! ¡Eme! ¡Dime! ¡Fa! ¡Eso! ¡Eso, carajo! ¡Somos hombres! ¡Así es! ¡Somos hombres! ¡Somos payasos! ¡Somos payasos! ¡Son payasos! ¡Son payasos! ¡Son payasos! ¡Son payasos! ¡Son payasos! ¡Son payasos! ¡USA! 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 ¡ESA! ¡LÁMATELO! ¡É다는 carnet! ¡Llámatelo para tu casa! ¡Llámatelo para tu casa! ¡Eso es tuya! ¡Eso es tuya! ¡Taurino! 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 ¡Vamos, Taurino! ¡Taurino! 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 ¡Taur ¡Vamos, culeros! ¡Hay que ser perfectito para ser como más culero! ¡Culero! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, amigo! ¡Yo soy un padre! ¡No, no, 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 no! ¡Laurito! 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 ¡Ven, amigo de tu puta madre! quítale el bumbi quítale el brasier quítale el brasier ya está capado sobale lupillo no es cierto